Les estamos presentando el set de Maelo Ruiz Las escuchas con el Corsa de tus mejores rumba Hey tú, me alegra todo el alma, el tormento Y al verte nace una gran emoción por escuchar tu voz Si tú me dieras nuevamente el privilegio El tormento De ser el dueño de tu amor y tus caricias Y tus caricias Desde la noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repica, nadie me responde, no sé dónde estás Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Nacimos para estar así, el uno con el otro Apareciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Disfruta con el sello de calidad de El Team Expansivo Servimos No competimos Llega la mañana, te abrazo, te beso Y siento que camino entre nubes con solo tocar tu cuerpo Vida de mi vida, no dudes que te amo Que si las sabanas hablaran, sabrías que no miento Tú, eres la lluvia que moja mis ansias Tú, siempre el azúcar en mi café Y, si estoy contigo no me falta nada Y al fin comprendí, que eres la dueña de mis sentimientos Y es por ti, que vivo feliz cada momento Cuando siento tu cuerpo, tu labio cerquita de mí Y vivo así, no quiero alegarme ni un momento No te vayas niña de mi vida, porque puedo morir DJ, Joan Insuperable Puedo morir DJ, Jackson Desde la noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono, intento hablarte Pero repica, nadie me responde Que no sé dónde estás Tal vez haciendo lo mismo con otro Haciendo cosas que jamás soñara Y mientras tanto, me vuelvo loco De pensar cosas, me pongo nervioso Y al final, mi deseo Me brota por la piel Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Darwin Ballera Darwin Ballera Nuestro patrón Si tú me dieras nuevamente el privilegio El tormento De ser el dueño de tu amor Y tus caricias Te asombrarías de saber Que aún te quiero Que sigues siendo el objetivo De mi vida No ha habido nadie que te arranque De mi alma Porque mi mente sigue intacto Tu recuerdo Extraño tanto aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma Sin tus besos Quizás porque eres la única A quien de veras he amado así Y he abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Quizás porque eres la única Que vive aún en mi corazón Sueño tener la oportunidad De reconquistar tu amor Tú sigues siendo la única Escúchala Para mi vida Pasan los días Pasan las horas Y tú no estás Siento el vacío Y la nostalgia De no verte jamás Cómo decirte Cara a cara Que si tú te vas Muere mi alma En silencio Muere de soledad Y este amor Que me mata Este amor Que no entiendo Este amor Que desangra Y que envenena El sentimiento Acabo con mi vida Y me ha robado El sueño Y ha pegado cenizas Que aún no se ha llevado El viento Este amor De los dos Que una vez fue locura Este amor De ternura Y de dolor Es un amor Quemada Dile a tu dueño Que ya no aguanto más Dile que es cierto Que es cruel Pero es verdad Cuéntale todo Díselo todo Dile que dependo De ti Piensa en el modo Para estar solos Si quieres Yo se lo puedo decir El tormento Dile a tu dueño Que nuestro amor Creció Un día de invierno En un viejo café Y esa mirada Desesperada Y esa sonrisa Flor de piel Te dije nena A quien esperas Y desde entonces Te empecé a querer Sabes que me duele Verte compartir Con él Dile que me quieres Dile que muero De celos por él El tormento No creía que doliera No creía que doliera Tanto por error Perderte No pensé que esto me fuera A partir el corazón No había amado Lo confieso Pero contigo es distinto Nada es tierno Todo duele Cuando no tengo Tu amor Déjame decirte cosas Que no pude decir Que tu eres el amor Perfecto Y nunca te valoré Quisiera devolver el tiempo A hacerte mía otra vez Y no me digas Que cuidarte Porque sin ti no vivo Si volvieras a mi Sentirías conmigo El verdadero amor Si tu vuelves a mi Un mundo perfecto Espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mi Si tu vuelves a mi Un paraíso espera Solo para ti Para ti El tormento Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Suena bonito ¿Verdad? Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte A la calle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer El tormento Entrégate Aún no te siento Venga que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión la espera Y ya no puedo más de amor Diseñador gráfico Diseñador gráfico Luis Mario Luis Mario García El arte único y diferente Cómo no voy a extrañar Cómo no voy a extrañarte amor Si eres el vino Para mi copa Si eres latido Para mi corazón Toque de magia Para mi vida loca Cómo no voy a extrañar Cómo no voy a extrañarte amor Si solo tú me enseñaste lo bello Si contigo pude alcanzar Cómo no voy a extrañarte Todo termina donde comienza Eres mi vida Y yo te necesito Como playa El mar Porque sabes amarme Yo te necesito Como el amor prohibido Que enciende mis ansias Como luna en la noche Para dar su brillo Como enamorado Sin enamorada Porque sabes limarme Yo te necesito Como invierno a la lluvia Cual llave a la chapa Como sangre en mi cuerpo Como copa al vino Como enamorado Sin enamorada Estás bajo el control El tormento El tormento Si quisieras perdonar Si cambiaras la razón Por la que dices que te vas Si quisieras perdonar Si quisieras perdonar Si miraras a mis ojos El amor encontrarás En una habitación Sé que fallé Que he sido infiel Que me entregue A otros besos Te enamoré Eso pensé Pero fue solo un sueño Hoy desperté Por primera vez No sabes cuánto siento Engañarte no fue mi intención Tu rencor lo merezco No te vayas No te vayas Y olvides Esa locura No te prometen En la luna Todo será tan diferente Tengo que enseñarte a amar No te vayas Yo necesito tiempo Tenga tu dolor Tenga tu dolor al viento No te vayas Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decidirme A decir la verdad Amiga Pásate el corazón Si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti No te podría mentir Es que tú no entiendes Que te estoy amando Que tu amor se crece Y tanto me hace daño Me duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Y para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Si vida a mí solo Me da tu reflejo Y esa indiferencia A mí me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amante Y la ilusión Que tienes que sentir Y que te ame Te haces el amor Perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Que te amo la amiga DJ Jetson DJ Joan Insuperable Es lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme Dime si lo merezco Que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho O no tengo derecho A quedarme preso Conmigo El Toro Nento Un beso por un beso se da Suena de malandro Abrazo por abrazo se da Caricia por caricia se da Olvido con olvido Olvido con olvido Se paga Esa es la cocina Del amor que yo aprendí Si te dan cariño Debes devolver con creces Si alguien te lastima Debes pensarlo dos veces Y al final de cuentas Paga la misma moneda Olvido con olvido Se paga Amor con más amor Se devuelve Me entrego hasta que el corazón Me diga ya no manda Pero si a mí me duele Te duele Me entrego hasta que el corazón Me diga ya no más Pero si a mí me duele Te duele Nunca pensé enamorarme Solo con un beso Y estasearé en tu cuerpo Mi amor y deseo Amor mío Bésame Regalame un encuentro Fiel a fiel Eres tú que me dominas Me fascinas Por quien todo lo daría Amor mío Bésame En todo lo que quiero Bésame Ven permíteme recorrer Tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñes Siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes Buscando mi cuerpo Amor mío Bésame Regalame un encuentro Fiel a fiel Eres tú que me dominas Me fascinas Por quien todo lo daría Amor mío Bésame Todo lo que quiero Bésame Ven permíteme recorrer Tu cuerpo Y ser tu dueño Bésame Todo empezó a ir mal El tormento Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada A nada Si hago así Me ves culpable Háblame O venga Que te hable Por amor Por amor Por amor Búscame Y condename Créeme Y sálvame Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Ódiame Y niégame O quiéreme Y defiéndeme No me ignores Ya no es necesario Que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya Que este amor fracase Solo quisiera Que hoy fueras Tú más sincera Y acabas el engaño Y el daño Que me haces Mentiras A mí no me digas más Mentiras No quiero ser uno más De todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras Ven quítate el disfraz No me hagas más heridas Mentiras No quiero más mentiras Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho Que has estado Engañándome El tormento ¿Por qué de pronto Tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar Disculpándote? Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no Que le puedo hacer guía Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca mi amor Necesito Creerte Culpable o no DJ Jensen El alto Volta ¿Cómo no darte mi amor Si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre Si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mi sed Si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones? Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Como no sentir calor Si tu amor encendido Me arropa con su manto Si acaso siento frío ¿Cómo no sentirme así? Como no sentirme así Si cada vez te veo Más linda como a nadie Vestida de deseo Así eres tú en mi vida Mi única salida Mi única salida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Soy como un niño si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre Despierto Me enojo Me enojo sin tener emotivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Quierta en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino De tu amor Ey tú Me alegras todo el alma Y al verte nace una gran emoción Por escuchar tu voz Ey tú Me tienes atrapado Que en las mañanas Que en las mañanas Tú te has convertido En mi despertador Que ya Ya no me importa nada Lo que me importa en este mundo Es que estemos tú y yo Ven ya Ven ya Esta ansiedad no para Eres la que me puede controlar Todita esta emoción Todita esta emoción Regálame la calma Contrólame estas ganas Ya comprobé que no puedo vivir Si no te tengo aquí Regálame tu risa Vendame tus caricias Que nada tengo Si no me regalas Todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Y amor Ella te fue No digo a donde iba Y se llevó Solo recuerdos que le herían Mucho lloró Por el frío de mi ausencia Por mi actitud Hoy sufro ¿Quién lo diría? Nunca Sé de mi parte Solo pude hacerte daño Y ahora que no estás conmigo Mi amor Como te extraño Y si ella no vuelve ¿Qué haré para sanarme? Y si ella no vuelve ¿Qué haré con esta vida? Y si ella no vuelve No encuentro mi destino Y es que si no es ella ¿Quién pondrá su mano Para levantarme? Amor mío Jueve Que tú seas así Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera El tormento El tormento Te va a doler Tanto temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Voy a descubrir con amalgura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Me borde y vuelva Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda El tormento Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Puse otra senda Un amor temprano Colora fresa Un amor natural Y herva Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante Es un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Darwin Ballera Y por qué Preguntaste nerviosa Cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Desfruté Regresé Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, 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 eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No, me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso Que no eres feliz Sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer En mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Luis Mario García El arte único y diferente Sin corazón Llegaste como agua de río Tan fría y sin corazón Como madrugada envuelta en el rocío Y en su volar Cada flor que encuentres Un amor que inventa Así eres tú Igual que tú El tormento Sin corazón Me siento cayendo a un vacío Y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma En tus sueños Y es difícil de negar Que cada mirada me mata Me enreda Y te amo más Cada día más Dime que te hace falta Si ha quedado el cielo Sin una estrella La puse en tu pelo Para complacerte Si ahora quieres primavera Te doy primavera Dime como quererte Enséñame a vivir Con esta locura Perdóname Tan solo fue una aventura Y acaba ya con este infierno De tu indiferencia Que me está matando Dime que no has podido Por las cosas tan lindas De tu memoria Recuerda que de niña Fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano Cada día te amo Ven toma mi mano El tormento Si supieras Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar Tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar Las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Aquí están 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 DJ Jackson Jetson En alto voltaje DJ Johan Insuperable Los que sí saben de música Estilo y calidad en mezcla. Tu alma en la mía creció, hundiéndose, contra viento y marea, tu mundo será el mío, donde quiera que vayas, por el mismo camino, caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo, mis ojos tu mirar, tu aliento el mío, mío, mío. Ok, ok, mis panas, les saluda Néstor García, Néstor García, de Rumba 98.1 Guayanefe, para presentarles a los panas de... En el Team Expansivo. En el Team Expansivo. Dormido despierto, este amor no me deja siquiera pensar, Levanto el teléfono, creo que suena y allí tú no estás, ¿qué puedo hacer? Te quiero amar, noche a noche esperando por tu amor, ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar, Eres dueña de mis sueños, de mi Dios, En mis penas solo fluye este amor, Te quiero amar, te quiero amar, Hola, ¿cómo estás? Te ves igual, te ves igual, Hace tiempo que yo no, no sé de ti, Te he buscado, te he llamado, loco por ti. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, No puedo llevarlo a mi manera, Es como estar cumpliendo una condena. El Tormento Y el sol posado de un ser, mi corazón, Se está muriendo sin querer, Como la luna, brillaban tus ojos, Como el sol ardiente, quemaba tu piel, Y yo, quiero calcinarme en ti, Y yo, con besos te recorrí, Y yo, que hoy sufro de soledad, Tu fuego quiero apagar, Mis ansias quiero saciar. Nacimos para estar así, El uno con el otro, Amaneciendo junto a mí, Y despertando yo en tu cuerpo, Alimentando el mínimo deseo, Adivinando cada nuevo sentimiento, Decimos todo sin hablar, Mirándonos tan solo, Y descubrimos que al amar, Llegamos a tocar el cielo, Acariciándonos la piel por dentro, Iluminando las estrellas con un beso, Apasionadamente locos, Amantes desafiando el paso del tiempo, Y a la vida seduciendo, Apasionadamente juntos, Apasionadamente juntos, Robándole a la noche cada misterio, Y a la luna su secreto, Apasionadamente somos, Los confines que en el amor se perdieron, El tormento, El tormento, Ven amigo, Tenemos que hablar, Y perdona, Sé que esto te dolerá, Lo he ocultado tanto tiempo, Lo he callado tantas veces, Pero hoy, No puedo más, Mi mundo es de ella, Mientras en tu universo, Ella es solo una estrella, Ella es parte de mi vida, Mientras en la tuya, Ella es solo la rutina, Un café, Una noche de pasión, El tormento, Su amigo, No te doy perdón, Y propongo, Que brindemos por su amor, Son cosas del destino, De encontrarme en su camino, Y ella ser de mi, Su gran amor, Mi mundo es de ella, Mientras en tu universo, Ella es solo una estrella, Ella es parte de mi vida, Mientras en la tuya, Mientras en la tuya, Ella es solo la rutina, Un café, Una noche de pasión, Y es por eso, Que hay comprado, En mi el amor, Mi mundo es de mi amor, Mientras en tu universo, Ella es solo una estrella, Y ella es parte de mi vida, Mientras en la tuya, Ella es solo la rutina, Una noche de pasión, Una noche de pasión, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Ven a mi, No tenemos que hablar, Sé que esto te dolerá, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Y no puedo más, Y no puedo más, Lo he ocultado, Tanto tiempo, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Encontrarme en su camino, Ella es de mi, Su gran amor, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Ella es solo la rutina, Una noche de pasión, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Oye mi amigo, No te pido perdón, Son cosas del destino, Son cosas del destino, Son cosas del destino, Mi mundo es de ella, Mi mundo para ti, Es para ti, Es para ti, Todito mi amor, Mi mundo es de ella, Mi mundo, Tú eres todo en mi vida, Pero sin ti, No sé qué hacer, Tu mundo, Sin tu cariño, Y sin tus besos, Reina de mi amor, Y de todo mi universo, Sin tu cariño, Y sin tus besos, Te moriría en saber, Que tienes dueño, Sin tu cariño, Y sin tus besos, Pensar que eres la estrella, Que vives en mis sueños, Sin tu cariño, Y sin tus besos, Si tú sigues con él, Sigue del arco, Sin tu cariño, Y sin tus besos, Decídete, Que tienes mi mundo, Y sin tu cariño, 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 Gracias.